¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos al canal de KronikStyle, os traemos aquí un nuevo vídeo y para los más nuevos chicos ya sabéis, este canal va de zapas, de moda, así que si eres un nuevo ya te estás suscribiendo, dándole like, comentan todos los vídeos, dándole todo el amor que queráis a los hermanitos que ya lleváis tiempo siguiéndome, muchas gracias chicos, ya sabéis, muchas gracias, muchas gracias por todos los mensajes, todos los comentarios que me dais siempre, últimamente veo mucho feedback y estoy muy contento, ya sabéis que si no contesto a todo es porque ando muy ocupado y me guardo muchas cuestiones que me mandáis que creo que mucha gente puede tener para los próximos preguntas y respuestas, ¿vale? Y hoy os traemos más fuego, más fueguito aquí desde Barcelona, lo primero que tengo que decir es muchas gracias a mi hermanito Arvin, ya más de una vez lo he nombrado, es que es... no va más, el chapo mi bro, muchas gracias, aquí te mando un saludo y bueno chicos, ahí os dejo mis Instagram por si queréis seguirme en mi cuenta personal y la cuenta del canal, que sepáis que voy colgando todos mis outfits, también voy anunciando cuando subo vídeo, cuando recibo lo último y más o menos ahí podréis enteraros de lo último que voy a anunciar aquí en el canal, así que si eres nuevo ya lo sabes, sígueme también en el Instagram, suscríbete, comenta, ya lo he dicho y bueno, vamos para allá, como no, no podía, no podía quedarme sin pillar este modelo, ya me he quedado alguna vez sin pillar algún modelo porque si no tendría todos, porque, ¿qué os puedo decir? Jordan 1, mi Jordan favorita, punto, luego van otros modelos de Jordan como la 11, la 13 también me gusta mucho, pero Jordan 1, no sé, es que queda muy bien, es un modelo de hace, ¿cuánto? ¿más de 30 años tiene? o más o menos también, creo que me estoy liando, y bueno, ahí está Arvin, mi hermanito, como he dicho, me ha conseguido un par y aquí está, acaba de salir ayer mismo, recordamos que creo que ayer salían las Landing to Mars, las Nike 90, Air Max 90, que también están guapas, pero bueno, no tenía mucho tiempo yo para estar comprando y revendiendo porque tampoco me emocionaba mucho llevar esas tapas sobre mí, luego también las Yeezy, que sacaron tres modelos para cada parte de, una cierta parte del mundo, y bueno, pues yo yo ni me emocioné en conseguir nada, no tuve tiempo ni para apuntarme en ningún raffle de ninguna zapa, y de la que más tenía interés era la Jordan 1, no he tenido mucho tiempo sinceramente chicos, pero aquí estamos cumpliendo con el vídeo, y muchas gracias Arvin otra vez. Aquí tenemos el par, me encanta, como siempre caja clásica de Jordan 1, en negro con rojo, una caja que a mí ya, es que ya solo verla me vuelve loco la caja, las especificaciones, la caja clásica rojo con negro, si abrimos por dentro tenemos, bueno, el nombre de la zapa es Air Jordan 1 Retro, Hide OG, Sail Black Phantom, que el black no tiene mucho, tiene más rojo que otra cosa, papel, y bueno, aquí tenemos esta preciosidad. ¿Qué os puedo decir? Pues mirad, chicos, tiene color blanco Sail con rojo, los colores clásicos como el blanco, el rojo con el negro, en las Jordan 1 son de mis favoritos, tengo las Chicago, bueno, las Chicago Spider-Man, las Red, tengo las Red Toe, tengo las Black Toe, ahora mismo On Fit, y ahora mismo tenemos aquí también las, como hemos dicho, las Black Phantom, no sé qué color, qué otro nombre le están llamando, y qué puedo decir, la calidad es estupenda, Nike está cuidando bien los modelos que sacan, no tuve suerte también para la Turbo Green, tengo muchas ganas de tener una Turbo Green, así que el que tenga por ahí una talla 8,5 o 9 US, que me contacte, que estoy muy interesado por conseguir un par, este modelo me encanta, ¿por qué? porque tiene el blanco Sail, rojo, unos toques de negro, ¿qué podemos decir de la piel? La piel está muy bien, la rugosidad que tiene, no es una piel tan leather como lo que podríamos encontrar en una Shadrack Bad Board, pero Nike intenta impresionarnos con cosas originales, un efecto vintage, una suela que no es totalmente blanca, sino un poquito amarillenta, para decir que todo el modelo en sí es color Sail, pero en el fondo para mí es como intentar tocar el rollo que esta zapa ya tiene unos años, rollo vintage, ya lo vimos en las Union LA también, ¿qué puedo decir? Aquí los laces nos vienen en rojo y en negro, para poder hacer ese mix entre cada zapa, de poner si queremos los laces, también nos vienen en blanco, laces en una zapa con rojo, y el otro par con la negra, para ir cambiando, o si no, las dos por igual, muy buena la idea, no podemos negar de que Off-White y Virgil han carado huella en lo que es Nike y en la tendencia de ahora, ¿qué más puedo decir? Podemos ver que la parte de arriba no es piel, sino una especie de mesh, que hasta podría semejarse a neopreno, la piel de arriba, pues se nota que, algunas zonas de la piel, se nota que es piel normal, tampoco premium, pero los cuidados y los detalles son muy buenos, también en el Swoosh alrededor, podemos ver como el rojo del Swoosh rodea por debajo, y se nota que tiene ciertos brillos cuando le pega la luz, el Jordan aquí por los lados, como no, la lengüeta, que vemos aquí las costuras por encima, algo que no es normal en una Jordan 1, y que, una vez más, puedo decir de que se nota el paso de lo que ha sido Off-White y Virgil por Nike, muy contento con el par, me opino que va a quedar muy bien, creo que como voy, hoy mismo voy todo de negro, pantalón corto, que ya empieza a hacer un poquito de calor, hace un buen día hoy, puede quedar bien, a continuación os dejaré un on-fit para que deis vuestra opinión, y bueno, lo que hemos dicho, piel rugosa para darle el efecto vintage, el color Sail para continuar con el efecto vintage, la lengüeta con sus costuras, chicos, la zona de la suela también un poquito amarillenta Sail para seguir con el rollo de la zapa, pero queráis o no, para mí yo sé que Nike está dándole ese rollo, los laces en rojo y negro, y creo que solamente me viene uno, creo que solamente me viene un par, unos laces para que no pongamos negro y negro, o puede que sí, no sé, ahora mismo no estoy seguro, lo veremos ahora en el vídeo, ok, y bueno, esta vez he conseguido un 9, que es un 42 y medio, normalmente soy un 42 en la Jordan 1, pero tengo ya un par de, creo que tengo la Shadow en 42 y medio, y me va súper cómoda, o sea, estoy súper contento, así que lo mismo va a ser con esta belleza, los detalles ahí, por si no lo habéis visto bien, vale chicos, ahí tenéis la lengüeta, los lados, esta vez sí que voy a poder hacer un on-fit, porque este par es mío, personal pair, por me, y bueno, poco, cosa más, los colores son muy rollo general, pero me triunfa mucho, me recuerda mucho a la Metallic Silver Red, que salieron hace un par de añitos, yo conseguí mi Metallic Blue Navy, también salió en rojo, me gustó mucho, y no conseguí el par, y ahora me arrepiento, porque en verdad es un color muy guapo, y aquí tenemos el modelo de hoy, bueno chicos, como os he comentado, dejadme en los comentarios qué opináis del par, yo estoy muy contento de haber conseguido este par, ya que soy un fan indiscutible de las Jordan 1, y nada, ya sabéis, que sepáis que vendrán muchos más vídeos con los nuevos modelos que salen, todos los nuevos suscriptores, muchas gracias, que he visto que os ha triunfado mucho el último vídeo que he puesto sobre las 720, y la comparación entre 270 y 720, estoy muy agradecido chicos, todos los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal, que sepáis que seguimos aquí trabajando duro para trabajarlo, aquí en el canal, desde Barcelona, os saludo, a continuación en el on-fit, este es el canal de Crónica Style, I'm saying out, peace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!